Estamos hablando con el Rey de Reyes, con nuestro Señor, con nuestro Salvador Creemos que Él está aquí, su presencia está en ese lugar, aleluya Dile Señor quiero conocerte más y más, bendito Dios Quiero entrar en tu presencia, poderoso Dios De poderte adorar, glorificar con toda libertad Poderoso Dios, gracias Espíritu Santo, ven y llena mi vida Llena mi corazón, Señor Quebranta mi vida, Señor Y le sé mi cosa y mi corazón está como de piedra, Señor Hazlo blando, hazlo sensible a Ti en esta mañana, Señor Hazlo sensible a Tu presencia, Señor Oh, 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 this is ascent Exaltado eres en ese lugar, Señor Por tu grandeza, por tu poder Porque no hay nadie como tú, Jesús No hay nadie como tú, Señor Tú eres mi Rey Y tú eres mi refugio Tú eres mi roca fuerte, Señor Mi pronto auxilio Oh, aleluya Quiero conocerte Cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Miremos su presencia, Jesús Levanta tus manos y dile Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Aleluya Sea la gloria Quiero conocerte Cada día más a ti Entrar en tu presencia Y adorar Dile Señor revelanos tu gloria Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder Le cantamos Santo, 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 eres tú Cántale santo, 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 santo Que tú eres santo, Señor, que tú eres santo Santo, 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 santo eres tú Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la hora del poder Sea la gloria, sea la hora y el poder Sea la gloria, sea la hora y el poder Sea la gloria, sea la hora y el poder Sea la gloria, sea la hora y el poder A ti la gloria, Señor, a ti la gloria, Señor A ti la gloria, poderoso Dile, Señor, solamente a ti damos gloria Solo a ti levantamos alabanza, benito Dios Solamente en ti nos gozamos, amado Jesús Porque son muchos los favores Porque son muchas misericordias para con nosotros Pero sobre todo, benito Dios, porque tú eres santo Porque tú eres grande Porque tú eres Dios, Señor Por eso te alabamos, Señor Porque tú eres el único quien la merece, benito Dios Nadie, benito Dios, merece alabanza Nadie merece gloria, Señor, como tú, poderoso Dios Tú eres quien sacó nuestra vida del anonimato, benito Dios Tú eres quien cambió nuestras vestiduras, benito Padre Tú fuiste quien nos amó tanto, benito Dios Que enviaste a tu único Hijo, Señor A pagar el precio que nosotros deberíamos de haber pagado, benito Dios Gracias, gracias Dale gracias al Señor Dale gracias, te damos, Padre Por estar una vez más en tu casa Por estar en tu presencia, Señor Por estar aquí adorándote Por estar glorificando tu nombre juntamente con mis hermanos Gracias, porque tú estás presente en este lugar, Señor Muchas gracias, Señor Te agradecemos, Padre Gracias Gracias, Señor Gracias, Cristo Gracias por Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Dale un fuerte gloria a Dios Dale un fuerte aplauso al Señor Que Dios, Señor, tú eres grande, Señor Gracias Gracias Cuando creen que nuestro Dios es grande y es poderoso Dígalo más fuerte, amén Aleluya ¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga Sean todos bienvenidos a la casa del Señor Donde se adora y se alaba el nombre de Jehová de los ejércitos Gracias también a los que nos están viendo por medio de las redes sociales Que Dios se bendiga Ahí donde estás Vamos a alabar juntamente Todos Como pueblo Como una nación santa al Señor Vamos a decirle, Señor, gracias Poderoso Creemos que el Señor está en este lugar Por eso le alabamos Aleluya Dice la palabra del Señor Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos Anhela mi alma Y aún ardientemente desean los atrios de Jehová Mi corazón y mi carne Cantan al Dios vivo Aleluya Cuántos han venido a alabarle al Dios vivo Lleno de poder Aleluya Acompáñenos con sus palmas Aleluya Poderoso Dios El Señor El Señor Está en este lugar Declárenlo El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar ¿Para qué? Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar de mi alma Dígalo una vez más Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar de mi alma El Señor El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar Míralo más fuerte El Señor El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar ¿Para qué? Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar de mi alma Para sanar Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar de mi alma El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar El Señor El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar de mi alma Para sanar Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar de mi alma Porque grande es el Señor Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Dígalo una vez más Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia El ejército de Dios El ejército de Dios Marchando está Otro pago principal Hoy pago está El ejército de Dios Marchando está El ejército de Dios Marchando está Marchando está Otro pago principal Hoy pago está El ejército de Dios Marchando está Marchando está Grande es el Señor Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor Porque grande es el Señor Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia El ejército de Dios El ejército de Dios Marchando está El ejército de Dios Marchando está Otro pago principal Hoy pago está El ejército de Dios Marchando está Aleluya Aleluya El Señor va adelante de nosotros Abriendo camino Aleluya Gracias Cristo Jesús Gracias poderoso Dios ¿Cuántos pueden decir El Señor es mi Rey? Y Él es mi todo Él es quien hace vibrar mi corazón De alegría De gozo Aleluya Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El Señor El Señor es mi Rey Y mi todo El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Mi Rey El Señor es mi luz El que me hace vibrar El Rey El Rey El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El grado de los cielos Dígaslo una vez más, el Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, el que es mi rey, el que me hace liberar de gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El grado de los cielos Aleluya Dale gloria al Señor Aleluya Aplauda a Él con todas sus fuerzas Aleluya Tú eres mi rey Señor Aleluya Tú eres mi grande Señor Aleluya 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 El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, Él es mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que enciende sus brazos El Señor de los Cielos El Señor es mi Rey y mi Dios El Señor es mi luz, Él es mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que enciende sus brazos El que adorce los Cielos Aleluya Bendito sea tu nombre Señor Escucha la tierra que te lavamos Y te bendecimos Padre Por lo grande de tu nombre Señor Porque tú eres un Dios fuerte Un Dios grande amado Jesús Aleluya Óstate pueblo de Dios El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey y mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El Señor es mi Rey y mi Dios El Señor es mi Rey y mi Dios El Señor es mi Luz, mi Rey, que me hace librar de gozón El que guía mis pasos, el que enciende su brazo, el calor de los cielos Tu novia fue sacada entre los esclavos Tus siervos y doncellas la prepararon Y de ti, oh Rey, se enamoró, conquistó tu corazón Su deleite es entrar ante ti, oh Rey Me dice una corona y un vestido celestial y pronto heredará Y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad Entramos hoy a desaltar, traemos cánticos de amor Y hoy en nuestro corazón, Daniela, es verde Podremos adorarle cara a cara por su misericordia Hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey ¡Aleluya! Nuestro corazón suspira cánticos de amor Agradecimiento hay más allá de nuestra voz Pues el Rey nos escogió para estar ante él Y nos restauró con su poder Nos vistió de amor, su sangre nos limpió De su misericordia nos vistió Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor Hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey Traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona y un vestido celestial y pronto heredará Y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad Entramos hoy a desaltar, traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón, Daniela, es verde Podremos adorarle cara a cara por su misericordia Hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey Y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad Entramos hoy a desaltar, traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón, Daniela, es verde Podremos adorarle cara a cara por su misericordia Hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey ¡Aleluya! 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 Eres grande Señor, eres grande, poderoso Todo maldición y el amor desean para Él Aleluya No hay nada que de más felicidad, oh mi Señor Estar al lado tuyo Dios, contemplar tu grande amor Solo tú podrías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad por darnos libertad Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a esa voce para darte gloria, oh Rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo valga el rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo valga el rey Aleluya Hoy cantamos que tú eres santo, Señor Hoy cantamos que tú eres santo, Padre No hay nadie como tú, Señor Tú eres nuestro único rey Tú eres nuestro gran rey Señoras y señores, aleluya No hay nada que de más felicidad, oh mi Señor Estar al lado tuyo Dios, contemplar tu grande amor Solo tú podrías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad por darnos libertad Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a esa voce para darte gloria, oh Rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo valga el rey Y cantan santo, 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 santo Y cansan santo, santo valga el rey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluya ¡Alabamos, Señor! ¡Alabamos, Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios Padre, Espíritu Santo, con el control de este lugar! ¡Aleluya, cuántos traen gozo, cuántos traen alegría para alabar el nombre del Señor! Entraré por sus puertas con acción, de gracia sirve, grandes cosas ha hecho el Señor. Entraré por sus puertas con acción, de gracia sirve, grandes cosas ha hecho el Señor. Y me gozaré, me gozaré, en el Dios de hace maravillas. Me gozaré, me gozaré, en el Dios de mi salvación. Y me gozaré, me gozaré, en el Dios de hace maravillas. Me gozaré, me gozaré, en el Dios de mi salvación. Entraré por sus puertas con acción, de gracia sirve, grandes cosas ha hecho el Señor. Entraré por sus puertas con acción, de gracia sirve, grandes cosas ha hecho el Señor. Y me gozaré, me gozaré, me gozaré, en el Dios de hace maravillas. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, en el Dios de mi salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entraré por sus puertas con acción, de gracia sirve, grandes cosas ha hecho el Señor. Entraré por sus puertas con acción, de gracia sirve, grandes cosas ha hecho el Señor. Y me gozaré, me gozaré, me gozaré, en el Dios de hace maravillas. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, en el Dios de mi salvación. Y me gozaré, me gozaré, en el Dios de hace maravillas. Me gozaré, me gozaré, en el Dios de mi salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hay poder en el nombre de Cristo Jesús! ¡Cuánto nombre! ¡Nombre sobre todo en nombre! ¡Aleluya! ¡Hay poder en el nombre de Cristo Jesús! ¡Aleluya, Cristo, todo es grande! ¡Aleluya! ¡Increíble, poderoso! ¡Nombre poderoso! ¡Nombre de victoria! Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo Aleluya, celebra lo con gozo, celebra su nombre poderoso Aleluya Hay poderes de nombre Señor Oh, maravilloso, nombre de victoria Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo Dígalo, hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Aleluya María tomó el pandero Con címbalos y salterios Celebramos hoy María tomó el pandero Un vino a Dios tan sol Con címbalos y salterios Celebramos hoy Porque nuestro Dios poderoso es Porque nuestro Dios poderoso es El mismo día El mismo de ayer El mismo de hoy Dios para siempre El mismo de ayer El mismo de hoy Dios para siempre Para siempre, siempre, siempre Dios Aleluya Tú eres el mismo de ayer Tú eres el mismo de hoy Siempre lo serás Señor Por eso te alabamos y te bendecimos Aleluya Tú eres el mismo de ayer, tú eres el mismo de hoy María como el pantero Tú eres el mismo de Dios danzó Sin vanos y salteros Celebramos hoy María como el pantero Tú eres el mismo de Dios danzó Sin vanos y salteros Celebramos hoy María como el pantero Tú eres el mismo de Dios danzó Sin vanos y salteros Celebramos hoy Porque nuestro Dios poderoso es Porque nuestro Dios poderoso es El mismo de ayer El mismo de hoy Dios para siempre El mismo de ayer El mismo de hoy Dios para siempre El mismo de ayer El mismo de hoy Dios para siempre El mismo de ayer El mismo de ayer Dios para siempre Para siempre Para siempre Dígalo Dígalo Viva el Señor Y su pueblo Y su pueblo El mismo de ayer Su poderoso es En la casa del Señor En la casa del Señor Y todos traerán Tus alabanzas Y gritarán ¡Viva Jehová! Nosotros haremos Cantaremos ¡Viva Jehová! 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 nos salvará, viva Jehová, viva el Señor, que su pueblo le alabará, viva Jehová, viva el Señor, que su pueblo le alabará, porque grande es Él, poderoso es Él, su tierra nos salvará, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi gloria cantará sin temor, contra mis adversarios, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor, contra mis adversarios, por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios como mi Dios, por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay santo como el Señor, 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 nuestro Dios, aleluya, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios, aleluya, no hay santo como el Señor, tu eres el único poderoso, tu eres el único maravilloso Señor, aleluya, por eso nuestro corazón se regocija en ti, por eso nuestro corazón te alaba, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor, contra mis adversarios, mi corazón se regocija en el Señor, mi corazón se regocija en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor, contra mis adversarios, por cuanto me regocija en el Señor, por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios como mi Dios, aleluya, por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios, no hay santo como el Señor, nuestro Dios, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios, no hay santo como el Señor, nuestro Dios, aleluya, no hay santo como tu Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como nuestro Dios, no hay santo como nuestro Dios, no hay santo como el Señor, nuestro Dios, no hay santo como el Señor, nuestro Dios, aleluya, levante tus manos a Él, es señal de que reconoces que Él es el único santo, que Él es el único poderoso, que Él es el único majestuoso, reconociendo que su amor, que su amor es el único poderoso, que a veces no podemos comprender, amor, cuanto Él es el único poderoso, pero la fuerza, no hay santo como el Señor, nuestro Dios, Como el Señor Nuestro Dios No es santo Como el Señor No es santo No es santo No es santo Como el Señor Nuestro Dios Solo tú eres santo Señor Empieza a adorar su santo nombre Empieza a adorarle, empieza a adorarle Dile Señor tú eres santo Poderoso es tu nombre Señor Entra en su presencia Oh Señor Dile Señor llévame a ese lugar santísimo Purifícame, lávame, lléname Señor Oh Señor Tú eres nuestro Dios Tú eres santo Tú eres santo Señor Tú eres santo Digno del amor Tú eres santo Señor Tú eres santo Tú eres santo Digno de adoración Santo, santo Santo, santo eres Ven y lléname de adoración Ven y lléname de ti Señor Ven y lléname de ti Señor Ven y lléname de ti Jesús Ven y lléname de ti Señor Ciertamente Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Más el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llega Fuimos nosotros curados Vamos a decirle Señor Tú eres digno de abrir los sellos Tú eres digno Tú eres digno De abrir los sellos Señor Tú eres digno De abrir los sellos Señor Señor Porque fuiste inmolado Y tu sangre me ha salvado Porque fuiste inmolado Porque fuiste inmolado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios 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 Señor Tú eres digno Tú eres digno De abrir los sellos Señor Tú eres digno Tú eres digno De abrir los sellos Señor Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno De abrir los sellos Señor Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Y tú eres digno Porque tu poder Porque tú eres digno Y tu sangre me ha salvado Porque fuiste inmolado Con tu poder Dilo fuerte Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Porque fuiste inmolado Y tu sangre me ha salvado Porque fuiste inmolado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios Dale toda la gloria a Él Dale toda la honra Gloria a Dios 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 Señor A ti la gloria Señor A ti la honra Padre Gloria a Dios Porque no fue con nuestras fuerzas Porque no fue Señor Por nuestras fuerzas Sino porque tú Bendito Dios Hiciste tu mano poderosa Hiciste tu mano poderosa Y nos levantaste Por eso te damos toda la gloria Porque cuando sentíamos Porque cuando sentíamos que ya no podíamos Señor Te extendes Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Padre Si Señor Te alabamos Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te exaltamos Jesús Vamos levante su voz Levante su voz Adórele un momento Adórele un momento Vamos vamos iglesia Si Señor Si Señor Si Señor Si Señor Si Señor Si Señor Oh Rabai Kiababai Arrabai Santo Tú eres Señor Santo Te alabamos Santo Santo Tú eres Digno Tú eres Señor Digno Tú eres Señor Digno Tú eres Señor Te adoramos 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 Señor Señor Aquí estamos Levanta tus manos Y tu voz un momentito Y dígamosle al Señor Ven a habitar No queremos Solo una Visita Ven a disfrutar Ven a disfrutar Tú eres adorado En este lugar Ven a habitar Ven a habitar No queremos Solo una visita Ven a disfrutar Ven a disfrutar Tú eres adorado En este lugar Vamos Levanta tu voz y dile Más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Más que todo Hoy queremos Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Más que todo Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Sí, Señor. Y ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar, Señor. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Oh, Señor. Más que todo hoy queremos. Tu gloria, tu gloria. Más que todo hoy queremos. Tu gloria, tu gloria. Más que todo hoy queremos. Tu gloria, tu gloria. Más que todo hoy queremos. Tu gloria, tu gloria. Me apasiona. Me transforma. Tu gloria, tu gloria, Señor. Me apasiona. Me transforma. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Me apasiona. Me transforma. Tu gloria, tu gloria, tu gloria. Me apasiona. Me transforma. Tu gloria, Señor. Te gloria, Señor. Me apasiona. Me apasiona. Me apasiona. Me apasiona. Por favor, que lo que hemos estado practicando ahorita, vayámonos alrededor del santuario, por favor. Deje sus niños ahí en sus lugares. Y si me acompaña usted a irse alrededor del santuario, hacer un círculo grande, grande, grande alrededor del santuario, por favor. Todos los adultos, los niños se pueden quedar en sus lugares. Nadie se va a agarrar de sus manos, así separaditos, manteniendo una distancia, se los pido. Pero si vayamos alrededor y permitamos e invitemos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que se mueva el día de hoy. Espíritu Santo, muévete hoy y dile. Muévete hoy Espíritu de Dios. Muévete hoy Jesús. Muévete hoy Señor. En medio de tu pueblo, levante su voz, comienza a levantar su voz. Comienza a levantar su voz. Gracias Señor. Gracias Padre, gracias. Espíritu Santo de Dios. Glorifícate Señor. Nos piden oración el día de hoy por Fernanda. Para que Dios. O esas peticiones son del viernes. Para que Dios le ayude en su parto. Por la esposa del pastor. O sea mi esposa para que Dios tome el control. Por nuestro hermano Jaime López. Nos siguen pidiendo oración. Por Delfina Sánchez. Y por Hugo Narrera. Por sanidad a ambos de ellos. Comencemos a levantar nuestra voz. Invitemos al Espíritu Santo. De que Él se mueva. Que Él se mueva en este lugar. Que Él se mueva en esta iglesia. Comienza a levantar su voz. Vamos, 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 vamos iglesia. Orra, vaya, kia, va, va, ira. Espíritu de Dios. Ora, ora, Jesús. Espíritu Santo. Muévete en este lugar. Levante sus manos. No tenga sus manos metidas en sus bolsas. Levante sus manos. Porque ahí se mina su fe. Usted tiene que estar siempre dispuesto a recibir. Siempre dispuesto a recibir. En el nombre de Jesús. Levante sus manos en alto. En una postura de recibir. Oh, rabaya, kia, va, 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 y a rabay. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obra, Padre. Y muévete en este lugar. Despierta esta iglesia. Despierta esta iglesia, Señor. Rab, va, 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 y a. Despierta esta iglesia, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos. Obra, Padre, por favor. Aviva el fuego en este lugar. No nos conformamos con venir a la iglesia. No nos conformamos, Señor, con estar en este lugar. Venimos con un propósito. Mirar tu lugar. Queremos ser intencionales en nuestra búsqueda a ti. En el nombre de Jesús. Saca toda religiosidad de este lugar. Saca toda religiosidad, Señor amado. De venir a cumplir un domingo más. De venir a un culto más. De venir a saciar nuestra conciencia. De venir a saciar nuestra conciencia. Señor, saca la religiosidad. De mi ayuda. Avive el fuego, Señor. Espíritu Santo. Avive el fuego, Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh, Señor. Te necesito. Sí. Manda tu fuego. Manda tu fuego, Señor. A este lugar. Enciende la llama una vez más. Enciende la llama una vez más. Solo ángelo. Oh, rabai, aquí, abababai, rá. Y dar tu gloria. Sí, Señor. Mi majestad. Tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo. Y llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo. Y llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo. Y llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Dile. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo. Y llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Última vez. Tú eres mi fuerza. Espíritu Santo. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo. Y llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Espíritu Santo. 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 Dios no puede ser burlado O está aquí para buscarlo O está aquí para aliviar su conciencia Hay algo que pasa Que falta en los cultos de la mañana Hay algo Y hasta que no salga esta iglesia De ese círculo No vamos a poder ver la gloria de Dios En totalidad Sal de ese círculo vicioso De religiosidad iglesia Yo soy tu pastor Yo sé la condición de las ovejas Dios a mí me lo ha mostrado Ahora más que nunca Estamos viviendo tiempos finales Ahora más que nunca Es necesario decirle al Espíritu Santo Involúcrate Involúcrate mi vida Espíritu Santo Nadie de aquí Tiene el día de mañana garantizado Nadie O le buscas ahorita Porque no sabemos mañana que vendrá No sabemos mañana que vendrá De esa manera debes de estar buscando Cuando el Señor iglesia Como que hoy fuera tu último día Aquellos que no arreglan su vida Y domingo tras domingo vienen Sin su vida arreglada Delante de Dios Son aquellos que piensan Que tienen garantizado el día de mañana Si solamente se nos mostrara Si solamente se nos mostrara Iglesia Cuanto tiempo nos queda Por eso el día de hoy Te quiero invitar Que pongas la mano en tu conciencia En tu corazón Que realmente te examines Examínate Examínate Pregúntale al Espíritu Santo Si esto es lo que Él quiere de ti Si lo que tú das Es lo que Él quiere de ti Por su misericordia Por su misericordia Su voluntad y su presencia Se mueven en medio de nosotros Por su misericordia Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Mi majestad Cuando lo anhelas Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Y llena este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Y llena este lugar Señor Hoy venimos delante de ti Queremos asincerarnos Queremos ser sinceros Hoy contigo Señor Queremos ser sinceros Hoy contigo Señor Vamos ¿Por qué no permites Que el Espíritu Santo Quebrante ese corazón? Permite que el Espíritu Santo Quebrante ese corazón Alabanza Por favor Levanten sus manos Mujeres Levanten sus manos Hacia este pueblo Por favor Si se quieren meter Adentro del círculo Mujeres Háganlo por favor Y levanten sus manos Hacia ellos Métanse adentro del círculo Mujeres Alabanza Métanse adentro del círculo Por favor Y levanten sus manos Hacia el pueblo Levanten sus manos Hacia el pueblo Corazones van a ser tocados El día de hoy Corazones van a ser tocados El día de hoy El diablo ha querido estorbar El diablo ha querido estorbar Pero no se le va a dejar No se le va a dejar Porque nosotros sabemos El Dios que tenemos Levante sus manos Sugieres Alabanza Por favor Extiéndalas Hacia este pueblo Camina en medio De este pueblo Y bendígalo Iglesia vamos Vamos Quebrante ese corazón Quebrante ese corazón duro Hace cuánto Que no lloras Delante de la presencia De Dios Hace cuánto Que no lloras Delante de la presencia De Dios Porque está tan duro Ese corazón Recuérdate Amado hermano Te preguntarás Pero por qué Tenemos que llorar Es que amado hermano Los sentimientos Están en el corazón El momento Que abres el corazón Se tiene que manifestar Algo que esté saliendo De ahí Ya sea por medio De palabras Ya sea por medio De tus sentimientos Dígale el Espíritu Santo Avive el fuego En mí Avive el fuego En mí Señor Avive el fuego En mí Cielos abiertos En este lugar Cielos abiertos En este lugar Cielos abiertos En este lugar Este lugar Ya no es Para religiosos Iglesia Este lugar Ya no tenemos El tiempo Para jugar A la religión Ya no hay tiempo Iglesia Te recordarás De mis palabras Ya no hay tiempo Iglesia El tiempo Se acabó Viene el tiempo Difícil Es iglesia Si no comienzas Ahorita ¿Cuándo? Si no comienzas Ahorita A buscarle De corazón ¿Cuándo Lo vas a hacer? Esos tiempos Se acabaron Esos tiempos Se acabaron Iglesia Ahorita Son tiempos Que entre más Vayamos entrando Nos daremos Que se va a requerir Más sinceridad Por eso Hoy Hoy Sé obediente Asincérate Con Dios No te estoy Pidiendo Algo difícil Te estoy Pidiendo Lo que yo sé Que funciona Delante De su presencia Asincérate Con Dios Deja De jugar Al religioso Deja De jugar Al religioso Iglesia Los tiempos Son finales Se aproximan Tiempos Difíciles Se aproximan Tiempos Difíciles Y de juicio Acércate 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 Convéncelo A Él Convéncelo A Él Convéncelo De que se acerque Ahí donde tú Estás Ahorita Miguel Si puedes Toca Ministrar Aquel Canto Miguel Por favor Que dice Toca O sopla Sopla Dice Por favor En el nombre Poderoso De Jesús Espíritu De Dios Y Rababababayka Oh Rabay Aquí Ababaya Rabayka Miro a muchas Personas Muy pendientes De lo que está Ocurriendo Cierre Sus ojos Por favor Deje de estar Pendiente Por otra Gente Ya puse A los líderes A la gente Aquí en medio Que esté pendiente De usted Deje de estar Pendiente Por favor De lo que está Ocurriendo Y métase En el Espíritu Métase En la presencia De Dios Vamos Vamos Un día Me lo va a agradecer Ahorita Tal vez no comprende Pero que está Haciendo este Pastor Pero por qué Desorganizó El culto Dirá usted Un día Me lo va a agradecer Un día Se va a dar cuenta Tenía razón Un día Dirá Tenía razón Ese pastor Los tiempos Son finales Y ya no hay tiempo Sopla Señor En el hombre Poderoso Díaz Métase Métase Si necesita Arrodearse Arrodíese Si necesita Postrarse Póstrese Métase 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 Vamos Vamos a ser Intencionales En nuestra búsqueda Sobre mí Si esta es una iglesia Diferente Tal vez no vaya a ser Muy popular Pero así Pero si le voy a garantizar Algo Que donde dos o tres Se reúnen en su nombre Que donde hay un corazón Contrito y humillado Dice su palabra Que él no rechaza Sopla Pris Sopla Y rababababai Kiyababaira Y rabababababai Kiyababaira En el nombre de Jesús Toda artimaña del enemigo A las mentes Toda la artimaña del enemigo A las mentes En este momento Señor amado Quítala En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Todo estorba A las mentes Todo estorba A los ojos Todo estorba Al corazón En el nombre Poderoso De Jesús Quítalo Señor amado En el nombre De Jesús Tomamos autoridad Sobre los aires De este lugar Sopla El Espíritu De Dios Se mueve El Espíritu De Dios Se mueve Sí Sopla Viento De Dios Viento De Dios Sopla Señor Vida Cristo Sopla Viento De Dios En el nombre Poderoso De Jesús Sopla Señor En el nombre De Jesús Vamos a darle Lugar al Espíritu Santo Vamos a darle Lugar al Espíritu Santo Dile al Espíritu Santo Ven Ven Tócame A mí Vamos iglesia Dile al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Tócame Tócame A mí Acércate A mí Acércate A mí Dile iglesia Vamos Hablando Ese corazón Duro Quebrántalo Delante De su presencia Solamente El frasco Quebrado Permitía Que saliera El nardo Puro Solamente Ese frasco De alabastro Quebrado Permitía Que saliera El nardo Puro Solamente Así No hay Otra Forma Hay que Quebrarlo Hay que Quebrarlo Te preguntas Por qué Otra gente Se mete A la presencia De Dios Bueno Si te das Cuenta Ellos Quebrantan Su corazón Porque Solamente Así Sale El nardo Solamente Así Sale El nardo Puro El olor Fragante Lo que A Dios Le agrada Hazlo Y Sencille Para ti Levanta Tus manos En alto Y dile Solo Quebrándalo Solo Quebrándalo Solo Quebrándalo Si Señor Solo Quebrándalo Quebrándalo Que tu presencia Llenará Mi corazón Vamos a orar ahora Por las peticiones Que hay en medio De nosotros Señor Amén